¿Saben cómo activo mi energía? Por supuesto que tomando XB, una maravilla de producto de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Yo tomo una botellita cada vez antes de entrenar, cada vez que entreno, cada vez que doy clases, cada vez que salgo a correr. ¿Y saben qué? Me da unos resultados increíbles. Activa mi energía, no me canso, me quema esa grasita que tengo de más. Solamente XB me da los resultados que yo espero. Tú también lo puedes probar y vas a ver qué dará esos resultados en ti también. XB viene en un pack de 15 botellitas como este, es el sabor de piña, pero también es muy rico el de guaraná. Tomarlo heladito en este verano está increíble. XB es de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición. Pruébalo. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Y gracias por supuesto a Universe Nutrition, la excelencia en nutrición, por este subsegmento en forma y en forma los vamos a poner. Vamos a realizar los planks laterales, pero es un medio plank, nada más combinado con un ejercicio que viene con una pesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a colocar el codo flexionado, una pierna, la que está adentro, queda flexionada también, y acá me quedo en un medio plank, que todos nosotros ya conocemos cuál es este ejercicio, en donde estamos activando la zona del abdomen, la parte lateral. Pero ahora le voy a incluir un ejercicio más que es para los brazos. Estando en esta misma posición, voy a levantar el brazo hacia arriba, estirándolo. Entonces, esto implica que tenga un mayor fuerza, mayor estabilidad, control, y me voy a quedar ahí arriba. Muy bien, terminamos la primera parte y nos vamos ahora a hacerlo del otro lado igualito. Primero nos colocamos, flexiono una pierna, la que está adentro, codo flexionado del brazo que está aquí adentro también, y me voy a concentrar primero en el medio plank. Levanto, ajusto el abdomen, me concentro de que tenga el cuerpo hacia arriba, la pesa va enganchada aquí, y ahora lo que voy a hacer es levantarla para que trabaje brazo y parte de la espalda también. Como te dije, es un ejercicio funcional, excelente, que debes concentrarte mucho en no bajar el cuerpo hasta completar las 10 o 12 repeticiones. Esta fue la primera serie. Descansa un ratito y luego lo volvemos a hacer hasta obtener cuatro veces por cada lado. Gracias, Universe Nutrition.